Hay un nuevo motivo, nos hace reír, nos hace llorar La sangre color vino tinto, que en cada partido nos hace gritar Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos que el vino tinto es nuestra pasión Bien adentro en la cancha, solo un sequizura por una razón Mientras que afuera en la grada, solo somos uno, queremos un gol Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos que el vino tinto es nuestra pasión Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón Y juntos gritamos que el vino tinto es nuestra pasión ¡Gracias!